Hola, ¿qué tal? Envío este corto video para dar un saludo a Teamwork y todas las personas que tengan la oportunidad de ver este video, por favor, sigan teniendo precauciones contra el virus, sigan en casa, ejercítense mucho y ahora que tenemos bastante tiempo, puedan hacer todas esas cosas que por falta del mismo no habían podido lograr antes. Cuídense, sigan positivos que pronto vamos a salir de esta. Les envío un abrazo a todos. Saludos.